No lo podía creer, pero ¿cera también? Sí, sí, sí. Es increíble. Yo cuando... La cera se usa mucho para lo que es la cosmética. Mira, esa cera de ahí... Con la cera podés hacer una vela. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, la miel es el producto más conocido. Porque es lo comestible, porque es lo... Claro, el propóleo es el elemento natural que usan ellas para proteger su casa. Ajá. ¿Tiene algo que ver con los caramelos esos que nos mandan? Esa, sí. Tiene muchas propiedades muy buenas que toman de resina de los árboles. Y de otras plantas, arbustos, ¿sí? Sí. Y generan una resina, ¿sí? Una cosa pegajosa que protege... Prácticamente impermeable. Ajá. Que protege a la colonia. Mira vos. Es más, si se mete un... No sé, supongamos que se mete... Que se mete una gargantija. Sí. Adentro. Claro. Bueno, la elimina. Obviamente, sí. Primero tratan de echarla. Ajá. La abeja nunca va a picar. Es lo último que hace. Sí, porque si pica, se muere. Claro. ¿Bien? Sí, 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 sí. Porque pierde parte del abdomen. Entonces, es lo último que hace. Entonces, la van a tratar de sacar. Sí. La asustan. Claro. Así se le... Se le prenden. Lo voltean, claro. Exacto. Y aletean, aletean, aletean. Como diciéndole, te voy a picar, te voy a correr, sí. Claro. Y la van llevando, la van haciendo salir. Claro. Cuando eso no ocurre, bueno, no queda más remedio. Que picar. Que picar. Antes de eso, lo que hacen es, hacen una pelota. O sea, pelotonan alrededor, a ver si la pueden matar por sofocación o calor. Cuando eso no ocurre tampoco, el último recurso, como les decía, es picar. Mirá. Mirá. Y uno no le tiene tanto miedo. A mí me pasa eso. Cuando la matan, lo que ocurre es que la rodean a la lagartija de propóleo. Y es una manera de embalsamar a la lagartija. Entonces, adentro de la colonia, no se pudre, no se... Se va como secando, ¿sí? Porque si se pudriese adentro de la colonia... Estropearía el reloj. Claro, estropea la colonia mismo. Ajá. Bien. Yo no puedo creer la cantidad de tareas que llevan a cabo, pero todo en forma organizada, en grupo. Está todo muy organizado. Para mí, la sociedad de las abejas, las vengo... Tengo una colonia de observación que tiene cristales. Sí, cristales de un lado y del otro, con ocho marcos, ocho bastidores estándar. Sí. Las vengo observando hace mucho y les puedo decir que las abejas no son muchas todas juntitas. Es una sola. Es una colonia. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Son como los engranajes de un reloj. Sí. Es un reloj, pero tiene muchos engranajes. Claro. Bien. Cada uno tiene su función. En general, la reina tiene esa única función, como ya les dije. Claro. El sangano aparece en la época primaveral. Se extiende su vida por la época de verano también. Y después son eliminados. ¿Sí? Y se dejan de producir. La reina deja de poner huevos sin fecundar. Claro. El sangano, la única función que tiene es fecundar a las princesas. Nada más. Nada más. Y es el único que se puede meter de colonia en colonia buscando una princesa que ya la huele en estado larval. Ah, bueno. Y eso les doy yo la certeza de que es así. Porque en estado larval, antes de nacer la reina, la princesa, ¿no? Ya se habían metido a eso. La estaban esperando para que salga, madure y haga su vuelo nuptial. O sea, los tipos es su función y no se lo van a perder. Bien. Bueno, como les decía, la colmena es una sola. Claro. Las actividades van cambiando en función, en función a la edad de la abeja. Pero esto es reversible. Cuando hay problemas, algún problema, que faltan abejas maduras o no hay tantos nacimientos, suelen intercambiarse. Pero no es lo más habitual. En general, cuando están en su estado natural y el hombre no interviene, van según su edad, van haciendo distintas tareas. Bien. Perfecto. Hacemos una pausa porque hay mucha información. No, y aparte hay un montón de gente que está... Y hay mucha gente conectada que por ahí ya quiere empezar a hacer algunas consultas. Exacto. Porque tenemos un montón para hablar de esto. Sí, sí. Sí. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ver mensajitos. Bueno, arrancamos por el... Es también para darle un poco de descanso. Sí, que respire. Claro, exactamente. Dale. No, es que aparte están... Está interesante. Están enriquecedores el tema que... Bueno, por ejemplo, Franca Felici se ha unido, Arzo Fénix, Mónica Beatriz Lloret, María Antonacci, Lucy Lu, que dice buenas tardes, buen programa. Gracias, Lucy Lu. Acá se está luciendo. Cualquier pregunta que tenga, ya sabés, podés consultarlo. Mónica Beatriz Lloret también dice un cariño grande para los tres. Muy buen programa. Gracias. Viviana Ferrari también se ha unido. Están todos ellos observándonos desde el vivo del streaming del Facebook. Y por el vivo de Instagram, bueno, ya habíamos saludado hasta Clara Azul, Pau Marti. Ay, se me tocó. ¿Por qué tocas el botón que no tenés que tocar? Lo tenés que tocar del otro lado, muchachos. Bueno, Martín Mariani, que dice, ha listo Fox James 84. Se ha unido también. Manda saludos desde acá. Nos mandan caritas. Dicen, bueno, también se ha sumado Steve Martineau. Fox James dice que es el director de UPA, de Unidos por el Arte. Bien, sos de por acá. Nilda Domínguez también se ha unido. Manda saludos Clara Azul. Dicen, muy bien. Pulgar en alto. También está Mariela Omzara nos está observando. Titún también. ¿Qué hacés, Titún? Hoy ya se pegó un descanso. Está desde casa. Volvimos a ponerle el brillete. Claro, tal cual. Claro. Hay alguien. Ah, ok. Tenés razón. Sí, nos están diciendo que vos preguntaste a uno de nuestros oyentes. A Fox James. A Fox James. Si es de Lanús. Claro. Exactamente, claro. Claro. Por eso. Irremable. Me haces acordar a varios cronistas de la televisión. Bueno, estamos acá, te dicen. Y vos ya lo estás viendo el que está ahí. Claro, está ahí. No está en otro lado. Pero te repiten. Estamos acá. Y vos ya sabés que están ahí. Pero bueno, no importa. Dice también Martín Mariani que es muy buena. Dice por la película Vi, que no la confundamos con Vir. No, esa te da un poquito de dolor de cabeza. No, esa es otra cosa. Migo, 1977-08 también se ha unido. Acá estoy yo, dice Mariela. Y luego Pacientes Esperando. Bueno, gracias por estar observándonos de aquel lado. Te mandamos un saludo. Gracias por estar todos los que están conectados ahí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? No duden en consultarlo. Gladys Torrado también se ha sumado. Así que bueno, hoy nos están observando desde todos los plancos. Desde todos. Están un poco tímidos, pero ya se van a ir soltando. ¿Les vamos a dar un temita? ¿Les damos un descanso? Claro. Escuchamos un poquito de música. Exactamente. Y a la vuelta seguimos hablando de este tema que es súper interesante porque yo tengo muchas preguntas también. Sí, aparte tenemos el horóscopo de la semana. Tenemos algunas noticias muy locas. Exactamente. Así que lo vamos a sumar. Después, en otro bloque lo vamos a contar. Ahí está. Vamos arriba. Sí, vamos. Ya venimos. Señora. Porque si no se pierde el mensaje y está bueno, lo de plantemos un árbol. Si no, no entienden nada. Claro. Y ya está plantada la palta. No sé si la viste. Tenemos un árbol. Salvemos a las abejas. Claro. Sí, pero es verdad. Eso es verdad. Las abejas son tan importantes. Entonces, si desaparecen las abejas, por ejemplo, la polinización, o sea, chao, qué gracia. No hay otro bichito. Ni los veganos se sabe. No, las abejas. El tema es así. Bueno, los primeros. Claro. ¿De dónde van a sacar la leche de la pedra? No, 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 no. 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 No, 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 no. En un lago. Ahora, no era Mariloche. Estoy mintiendo. San Martín de los Andes. Voy a una visita que no lo pongo por dónde era. Y estábamos en un camping después de hacer una navegación. Y nos habíamos llevado una viandita. Habíamos pasado por Junín de los Andes y había comprado para hacer sanduichitos. Y estábamos ahí con Rodrigo, nos hicimos los sanduichitos. Me siento en una mesita hermosa, así de material que suele ver en todos los campings. Abejas, 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 abejas. Esto es re típico. En Bariloche está lleno. Bueno, y ahí... Mirá vos, Bariloche, con el frío que hace cuando hace frío. Obvio. Bueno. Sanduichitos, escamón y queso. No era de falta y tomate. Yo estaba sentada en un momento. Con el sanduichito, no. Entré a caminar. Yo te como y te voy a la digestión al mismo tiempo. Porque estas abejas me están volviendo loca. Uno de arriba así echado, con las piernas empiladas. Una fruta, una gaseosa. Bueno, si te dijo que se pararon abrida del jamón... Sí, pues. Y yo dije... Y me dice... No te van a hacer nada. Tanela, quedé tranquila. No, pará. Disculpame. Están en el jamón, querido. No están en el tomate, no están en la lechuga. Están en el jamón. O sea que si vos querés que te empiecen a comer... Me dice... No seas bruta, me dijo. No son caníbales. Ya lo sé, pero es un chiste. Ya sé. No, ya lo sé. Pero digo, me llamó la atención. He hecho la prueba en época de escasez de darle huevo crudo, huevo de la clara y la yema revuelto con azúcar, mezclado o batido con azúcar. Y se lo comieron, no sabes cómo. Es el reemplazo perfecto, ideal del pola. Está bien preparados, a ver, la industria, los arquecultores, hay preparados. Pero obviamente el Senasa, el INTA, el Senasa solo recomiendan dar agua con azúcar nada más. Y hervido. No le pongas nada más, viste. Claro. Pero sí, hay, hay. Y con respecto a la polinización que vos me decías, el tema es el siguiente. Vos tenés un ciruelo. Sí. El ciruelo, cualquiera hormiga, cualquier bicho que vaya, lo va a polinizar. El mismo viento. Claro, sí, es verdad. Pero el tema es que las encargadas específicas y que hacen ese laburo a la perfección son las abejas. Claro. Las abejas que nosotros conocemos, las que hacen la miel. Claro. Esas abejas. Y la producción, fácil, triplica, cuadruplica, quintuplica. Claro. Entonces vos imaginate, de pronto tenés, baja esa producción. Claro. Sí, sí, sí. Y cómo le das de comer a la población mundial. Claro. Es un tema. La gente creo que no toma. En Estados Unidos, en México y en varios países europeos, ella está considerada animal en extinción. Eso te iba a decir. De hecho, en Japón estaban buscando hacer robots que cumplieran la función en caso de que desapareciera. Qué buena nota esa. Sí. ¿La buscó? La buscó. Y bien, amigos, continuamos con este programa que tendríamos que darle música y nos quedábamos acá. Pero ustedes se van a quedar, van a vernos mover las bocas y no sabemos de qué estamos hablando. Claro. Porque, obviamente, mientras largamos un tema al aire, lo bombardeamos a preguntas y nos siguió enriqueciendo y preguntando. Y mira, por ejemplo, Gradis Torrado nos pregunta, nos saluda y dice, ¿qué es la jalea real? Bien. Bueno, la jalea real es el alimento de todas las larvas de los primeros días. Ajá. Sí, los primeros tres días. Ajá. Luego de eso, la única que sigue siendo alimentada con jalea real es la que se va a transformar en un princesa. Ajá. El resto es alimentado con otros nutrientes provenientes del polen, de la miel, ¿sí? Ajá. A la reina. A la reina. A la reina. Producir jalea real para la venta es lo más difícil. Eso te iba a preguntar. Es muy, muy difícil porque se saca una pequeña cucharita. Claro. De cada celtilla real. Ajá. Es un trabajo terrible. Claro. Primero tienen que dejar una colonia huérfana. Ajá. Sí, que se dé cuenta que no hay reina. Y ahí el apicultor le pone varias celdillas, que es un marco especial, con larvas pequeñitas seleccionadas para que ellas hagan las reinas. Ajá. A los tres días, ¿qué hace? Se saca ese cuadro, se cosecha la jalea real. Sí. Se descarta la larvita y se vuelve a repetir el proceso. Ajá. Y mientras tanto se va alimentando esa colonia sin reina, con nuevos marcos, con abejas por nacer. Mirá vos. Entonces siempre van a estar intentando hacer su reina. Claro, claro. Es algo artificial, ¿no? Claro, sí, sí. Es humano. Claro. Claro. Es muy, muy difícil. Pero antes les quería aclarar algo. Sí. Las abejas están en extinción, ¿sí? Ajá. El año pasado, el 20 de mayo, fue seleccionado Día de la Abeja, justamente por este tema. Todos los 20 de mayo, sí. Se celebra el Día Mundial de la Abeja. En Estados Unidos, en México, en varios países, ya se detectó este problema con las abejas y en Estados Unidos ya está en el listado de animales en vías de extinción. Ajá. Lo cual, bueno, es un tema muy, muy, muy importante y que concientizar y comprender la importancia de este insecto para todos. ¿Cómo llegan? Perdón, que...